Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal Petalo Beauty En esta ocasión les traigo una reseña de esta base de Lebel Que es la Nude Skin Esta base que yo hace rato la quería tener Y hace como una semanita la adquirí Así que la he estado usando, la he estado testeando Así que les voy a dar mis opiniones sobre esta base Y lo que te promete dice que te da un acabado natural Y eso es lo que más me llamó la atención de esta base Porque yo andaba buscando una base que te dejara un acabado natural lindo Tiene una textura ultra ligera Una cobertura deseada de leve a intensa O sea que es construible No transfiere Tiene factor protector solar de 20 Es cruelty free como todas las bases de Lebel y de Belcorp en general Y esta viene en 26 ml Y dice que es apto para piel mixta Y para piel... Sí, para piel mixta Porque es una base hidratante Y tiene una fórmula que tiene vitamina 3 Vitamina Pro 5 Y vitamina E Que te aporta lo que es esto de la hidratación Ya, entonces hay 9 tonos de esta base La voy a colocar en foto 9 tonos, 3 de los cuales son tonos claros 4 son tonos medios claros Y 2 son tonos oscuros Como ven tienen numeritos Por ejemplo la que yo me compré acá Es la late 180F Entonces 180, lo que son ciento y tanto Son tonos claros Los que son doscientos y tantos son medios claros Y las que son trescientos y tantos son los oscuros Y la letrita de al lado Porque puede ser N, F o C Se refiere al subtono Por ejemplo si es N es de neutro C es de cálido Y F es de frío Yo me compré subtono frío Porque yo siento que este es mi tono Y definitivamente ya la tiene a mi color Entonces los subtonos fríos En cuanto a esta base Te dejan como un subtono Un poquito más al rosita Pero es una cosa poquita No es como que se note mucho El sec de cálido Ese te deja como un subtono Más tirando al amarillito O al naranjita Pero es sutil también No es que sea mucho Y el neutro un poquito de ambos Ya Entonces este es del 180F Lo otro que les quiero decir del envase Es que es de vidrio Ya Y es igual a la base serum Que yo me gusta mucho Pero lo que cambia Bueno Es la fórmula Y también la tapita Que la otra tiene una tapita negra Y esta tiene una tapita blanca El gotero Para que todo apriete Porque esto es como un gotero Y esta parte es plateada Y la otra es dorada Entonces viene así Con este formato Y la base Es Bueno Como se ve Es súper ligerita ¿Ya? Cuidado nomás Al cerrarlo Para que no se embarre el producto Ahora sí Vamos a pasar a la aplicación De la base Primero que todo Antes de ponerte cualquier cosmético Debes limpiarte la piel Yo estoy usando Esta limpiadora Hidratante de CeraVe Que me está encantando Esta viene en 473ml Y me gusta Porque aparte de limpiarte Te deja hidratadita la piel Así que me apliqué este Y luego me puse Este serum de Lebel Que es un serum Con vitamina C Que me encanta Esta línea de Bioresis Yo ya le he hecho la reseña Me gusta porque deja La piel bastante hidratadita Me puse algunas gotitas Y ya dejé pasar un ratito Así que Eso nomás me apliqué Ahora sí Pasemos a la base La base viene en esta cajita Ya viene 26ml Y bueno Es una base Que yo ya llevo usando Como una semanita Y es bastante ligera Sí que es ligera Que la voy a aplicar acá En el dorso de mi mano Creo que ahí Ahí está bien Y les voy a mostrar Que al tiro se empieza a caer Yo me escogí el tono 180F El tono late Me lo voy a aplicar Con esta brochita Porque Siento que Al tener el subtono Frío Me queda muy bien Ahora que estamos en otoño Ahí está Primero me lo voy a aplicar En esta mitad Ah y también Lo que le quería mostrar Que Mira yo tengo Jeraí Y aparte Tengo como unas pequitas Ya Para ver Como más o menos Es la cobertura Esta brochita Es de Es de Saison Ya Y también Voy a usar Esta esponjita Que es de Ézica Esta con agüita Para quitar Un poquito Del exceso Y difuminar Bien Ya Esta mitad De la cara La tengo Con una sola Pasada Recuerden Que esta base Es construible O sea Si tú quieres Aplicarte una sola Capa Para que quede Más natural O puedes aplicarte Más capas Según la cobertura Que tú quieras Alcanzar Ya Esa es más o menos La diferencia Sin base Con La primera capa De la base Ahora me lo voy a aplicar Así Para esta parte De la carita Siento que se aprovecha Más el producto Cuando te lo aplicas Directo Por lo menos A mí La parte De lo que es La La ojerita Me lo cubre Al tiro Me gusta Porque es fácil Es muy fácil De aplicar Incluso A veces Me lo aplico Con los dedos Y me resulta Bastante práctico Para usarlo En el día a día Es una textura Que a mí me encanta Ya Aparte Que viene con vitamina Entonces Eso también te ayuda Al tratamiento De tu piel Me encanta Como queda Si tiene un acabado Natural Tengo que decirlo Porque Yo la compré Más que nada Por eso Porque ando Como con toda la onda De tener un acabado Natural En la piel De verte así Como con maquillaje Natural Lo estoy usando Mucho En el día a día Para ir a mi trabajo Para salir Me ha dado Todo esto De la piel Que se vea Con un poquito De brillito De hecho No deja mate mate La piel La deja con un brillito Bastante natural Me gusta Me gusta así Con una capa Yo me lo dejaría Así Así Pero Por Efectos de video Para ver Y ver bien Como es la base Me voy a colocar Otra capita Siento que el tono Late Mira esta es la segunda Capa Entonces El tono Late 180F Es mi tono Me gusta Me gusta Como queda No se ve mucho La diferencia Con mi cuello Ahora me lo voy a aplicar Con la esponjita Para que No se arrastre El producto Con la brocha Entonces Esta es una capa Y acá tiene Dos capas Ya Siento que tiene Una cobertura media Media Y que deja Naturalita la piel Eso es lo que me gusta Yo me la pondría Con una sola capa Pero te puedes Colocar Dos a tres Según lo que tú Quieras Si quieres Cubrir más Pero miren Que linda Deja la piel Ven Igual se me ven Algunos lunares Y siento Que me cubrió Bien la ojera Aunque voy a aplicar Un poquito más La tercera capa Va a ser Como en esta parte Ya Voy a aplicar Para esta Para este lado Ahora Ya Entonces Miren Mi base Favorita La Base Serum También Es súper Ligera Pero es un poquito Más cubriente Que esta Ya Pero esta Igual me encanta Me encanta Como para El uso Diario Ya La otra Igual la puedo usar Así como Cuando quiero Cubrir más O quiero Maquillarme Más Producida La base Serum Es así Pero esta La estoy amando Aparte Ya la llevo Usando O sea Ya la he testeado No es primera vez Que la estoy colocando Y me ha encantado La verdad que sí Deja la piel Súper bonita Súper bonita Y yo la siento Hidratada Ya por ejemplo Acá Me puse Dos capas Y siento que Igual me cubrió La manchita Algunas pequitas Y Pero no todas ¿Ven? Entonces deja como eso Ese acabado Más Más Natural Y No sé Se ve lisita La piel Me gusta Me voy a aplicar Un poquito más En la parte De la De la ojera Y eso sería Todo Aplicar un poquito Con la brochita Ahí a toquecitos A toquecitos Y un poquito Ya con el dedo Que me gusta Usar los dedos Tengo brocha Tengo Esponjita Pero igual Usa un poquito Los dedos Ya entonces Ay me encanta Me encanta La verdad Me encanta Yo había leído Comentarios He visto reseñas Que Que a algunos Si les gustaba Y a otros No tanto Por lo que no cubría Suficiente Pero yo siento Que si cubre Lo suficiente Pero para darle Ese efecto natural Ya Tiene una cobertura Media Y mira el glow Que le deja La piel Es súper bonita Esta base Voy a dejar Que se seque Un par de minutos Para ver Y hacer la prueba De la transferencia Ahora voy a hacer La prueba De la transferencia Con esta Servilleta Lo voy a poner Así Así Como haciendo Presión Y un poco En la frente Ya Miren Me transfirió Pero Mirenlo poquito Uy La nada Misma Muy poquito Lo que transfiere Muy poquito Yo igual En mi trabajo Uso mascarilla Y la mascarilla No queda así Como con Con color Al menos Pero así Dándole presión A la piel Ahí está La transferencia Que es mínima Ya Pero como te digo Cuando uso La mascarilla Que bueno La mascarilla No va apretada La piel Pero va cubriendo La piel Yo me la saco Y no está Con manchitas De color De la base Para nada Ya Pero si Tú tienes Como una presión Ahí Es la transferencia Pero es mínima Es mínima Ahora Le voy a aplicar Un poquito De rubor Y les voy a ir contando Más o menos Las diferencias Que yo veo Con la base Serum De Level Que es mi base Favorita De Level Y bueno Me voy a aplicar Esta base Que es de Essica Este es en el tono Rosa confianza Ya Entonces mientras me aplico Este rubor Les voy a ir contando Ya Por ejemplo En cuanto a cobertura La que más cubre Es la base Serum Ya Esa es la que es más cubriente Cubre más Que esta base Nudskin Lo otro En cuanto Acabado La base Serum Tiene un acabado Voy a colocar La fotito acá Base Serum Base Base Nudskin Entonces La base Serum Tiene más cobertura Que la base Nudskin En cuanto A lo que es El acabado La base Serum Tiene un acabado Más mate Y la base Nudskin Tiene como Una finalidad Un poquito más natural Con un glow Natural a la piel Que es sutil Que es bello Otra diferencia Son los componentes Por ejemplo La base Serum Tiene colágeno Lo que ayuda A disminuir Lo que son Las arrugas La línea de expresión En cambio La base Nudskin Tiene otra finalidad Lo que es Dar vitaminas A la piel Hidratarla Tiene vitamina B3 Provitamina B5 Y vitamina E Lo que da Un aporte De mayor hidratación Por eso Que la piel Se ve más hidratadita Ya Esa es la finalidad De la base Nudskin La base Serum Yo la usaría más Cuando quiera un acabado Más cubriente Para un maquillaje Más cargadito En cambio La Nudskin La usaría Más del diario Más que nada Para darle un acabado Naturalito a la piel Con ese glow Bien bonito La base Nudskin Te da un acabado Natural También No se ve Como acartonada Para nada Es preciosa Esa base Pero tiene Como más cobertura Y te deja la piel Como aterciopelada Bien bonita La Nudskin Te deja la piel bonita Pero con ese toque De hidratación Hay otra diferencia De la base Serum con la Nudskin Es que la base Serum Transfiere Tiene una transferencia Un poquito más Que la base Nudskin La base Nudskin Yo diría que no Transfiere La verdad Tú para que te transfiera Te tienes que apretar La piel Y es muy poquito Lo que sale Así que No transfiere Si transfiere No es tanto Tampoco Pero si Tiene Una transferencia Más grande Y esta ha sido La reseña De esta base Nudskin De Lebel Yo sé que salió Como hace un año Pero yo recién La adquirí Hace una semanita Y la estoy usando Y la amé Me encanta Pero para el uso Diario Para el uso Diario Te da un acabado Natural Bien bonito La piel se te ve Bien bien linda Como si no llevaras Nada de maquillaje Y eso es lo que Yo estaba buscando En esta base Así que Si te gustó Esta reseña Dale un like Suscríbete Si todavía no lo has hecho Y vean mis videos Y nos vemos en un siguiente Que estés súper bien